¡Familia! Bienvenidos a NXT, soy Jeri Sotoy. Qué mejor manera de comenzar que con nuestro campeón de NXT. A pasos poco más de cuarenta días siempre de NXT Stand and Delivery. Y esa es la presentación oficial para el campeón de NXT, Ilia Dracuda. Un hombre listo, un hombre sin excusas, un hombre que ha sido acusado de cosas que nos hemos desenterado que no ha hecho. ¡Carmelo Hayes! ¡Carmelo Hayes! ¡Directo al grano! ¡You disgusting rodent of a man! ¡Let's go! ¡Moderoso! Como excusa de hombre. ¡Vamos a hacer esto! Yo no estoy de ánimo para esperar toda la noche. Así que esto se trata de la temporada de Stand and Delivery. Así que da un paso al frente y entrega lo tuyo. ¿De qué hablaste tú la semana pasada? Que si no estamos hablando del campeonato de NXT, entonces que no hay nada de lo que hablar. Lo que estás buscando está justo aquí. Así que sal de tu escondite. Y vamos a hablar al respecto. Al estilo Melo. Let's talk about it. Vamos a hablar al respecto. Let's go. Let's go. Ilya. Ilya. Tú eres el campeón de NXT por ahora Pero tú no eres la superestrella que hace que se mueva esta marca Ese soy yo Y ha sido así desde que llegué a la escena con la agresividad despiadada ¿Ves esto que está aquí, Ilya? Es seguridad Es Melo seguridad Y están aquí para hacer lo que yo necesite que ellos hagan Mírate Todavía estás molesto porque te usé ¡Ah, Ilya! Que hice que Trick dudara del gran Ilya Dragona Con tus trajes hechos a la medida Oh, tan honorable, con tanta integridad, me das asco El universo lo manda a callar I can tell that you're spiteful Sí, puedo ver que estás en el corozo y malinter... ¡Hey, hey, hey! Bueno, pues estás completamente en la razón con eso, eh Y esa es la razón por la cual yo no voy a entrar en ese ring contigo, Ilya No hasta que yo vea un contrato No hasta que tú hagas que Ava haga todo esto oficial Porque, Ilya, perder ese campeonato de NXT frente a mí Ese es tu más grande temor Y yo sé que tú no eres el tipo de persona que me va a atacar antes del combate No es eso Así que tú, tú arreglalo todo, asegúrate de que todo esté en orden Y entonces tú y yo podemos hablar de negocios Te doy hasta el final de la noche Muy bien ¡Wow! Sí, yo creo que el equipo de seguridad hace bien marchándose Advertencia de Melo Y si ellos están aquí por mi seguridad Miren, hasta el final de la noche para que tenga una Bueno, más que una respuesta Un contrato para él Para un combate por el título de NXT ¿Qué dirá la gerente general, Ilya?